Bienvenidos a Dulce América una vez más. El día de hoy vamos a preparar un rico arroz blanco con verduras que les va a encantar. Para comenzar vamos a poner a hervir 4 tazas de agua. En esta casuera le puse un poco de aceite y vamos a utilizar 2 tazas de arroz. A esta agua le voy a poner 2 cucharaditas de nor suiza consomé de pollo y le voy a poner un poco de mantequilla. Voy a agregarle media barra de mantequilla y la voy a poner a hervir. Vamos a agregar las 2 tazas de arroz al aceite y lo vamos a dorar. Ya que es el arroz bien dorado voy a tomar una bolsa de 8 onzas de verduras congeladas, las enjuague y las voy a agregar al agua que ya está hirviendo y ahora voy a integrar el caldo al arroz. Pero tengan mucho cuidado porque está bien caliente y se pueden quemar. Lo vamos a ir integrando poco a poco, lo vamos a menear y voy a tapar la olla. La voy a poner a fuego bajo por 30 minutos. Ya pasaron 30 minutos y dejen les voy a enseñar cómo quedó este arroz. Quedó perfecto. Ahora con un tenedor lo vamos a esponjar un poquito y simplemente les voy a enseñar qué bonito quedó este arroz. No se pegó en el fondo de la olla y no se desbarata, quedó perfecto. Ahora sí, pues muchas gracias por acompañarme. Nos vemos la próxima vez.